Las promesas que hiciste el viento se las llevó a una salida Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tus razones, por tus engaños Por enamorarme, por relacionarme de que no me amas Me borracharé